Es cierto, cuando saqué, yo empecé a preparar el primer disco, veía que no había todavía una disquera que se implicara al 100%, decían que sí, o que no, o que sí, no tenían clara la fecha de salida del disco. Y entonces un día dije, mira, dejadme a mí que saque los vídeos en YouTube. Y me complace muchísimo, amigos, recordar junto a ustedes la entrevista que hagué de Yo le hicimos a Pitingo, este grande, grande de España que definitivamente está logrando conquistar al público americano y sabemos que muy prontito Pitingo te vamos a tener aquí y que por supuesto lo vas a lograr porque talento tienes de sobra. Y si ustedes no lo vieron y si ustedes no me creen, pues vean esto. Ay, amigos, y díganme ustedes si no están disfrutando este programa tanto como Agueda y como yo. Además que es muy sabroso conversar contigo, verte el sentimiento realmente siempre a poloro de piel, Pitingo, qué divino. Y hay una parte importante que hay que destacar en tu carrera y es la cantidad de colaboraciones con artistas importantísimos, señores. Eric Clapton, Shakira, Luis Fonsi, por supuesto, ¿no? Tuviste hasta un homenaje especial que le hiciste a Celia Cruz y queremos hablar de cada una de estas cosas que has hecho grandes también. ¿Dime cuál ha sido el más especial? Digo, no, el más especial más que te haya aportado, el que más te ha emocionado hacer. Hay varios, ¿no? O sea, mira, cuando hice, cuando canté con Alicia Keys, recuerdo que mandó a llamarme cuando vino a España y yo no era entonces tan conocido en España. No sé cómo era posible que esa mujer se supiese de mí, ¿no? Pichingo, ¿no? Pichingo. Era una cosa como... Y recuerdo que fui, canté y canté con ella, canté un tema de lo postumen. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Cómo dices? Sí, sí, te lo gusta. Sí, pero ¿cómo dices? Es rendido en Ditya. ¿Por qué no recuperamos nuestro amor? ¿Por qué no me dices lo que nos pasó? ¿Por qué no me dices cómo puedo conquistarte una vez más? Mi amor, aquí me tienes rendido ante ti. ¡Guau! ¡Qué belleza! De verdad, ese es uno de mis temas preferidos de Boyz II Men. Muy gracias. Estaba mucho segura. ¿Y la cantaste en español junto a Alicia Keys? Sí, ella cantaba en inglés y yo cantaba en español. Ok. Tengo un muy buen recuerdo también y con Luis Fonsi, porque fue un tema en una época de mi vida también que me pasaron muchas cosas. ¿Pero qué dice la letra específicamente? ¿Por qué te haces el link a tu vida especial? Bueno, porque me pasaron muchas cosas en esa época y yo lo que hablo en la canción es un poquito de, pues, cuando yo me hice tan conocido de repente, ¿no? En mi país, en España, hubo cosas que no se miraba bien, pero no, sino que no quería salir de mi casa. O sea, me daba vergüenza que la gente me mirase. Me daba vergüenza andar por la calle y de repente todo el mundo me paraba comiendo, yo decía, Dios mío, de mi corazón. Fue abrumador el éxito. Claro, era una cosa que no, que, y entonces esa canción habla sobre eso, ¿no? Y fue un momento duro en mi vida que he conseguido y que gracias a ahora mismo lo disfruto, ¿no? Al principio era como, yo no salgo a la calle, ¿por qué? Porque mira a todo el mundo y decía a mi mujer, pero si es normal, chiquillo. Pero yo decía, o sea, le digo, o sea, pero que voy a comer, voy a comprar tabacoa, ahí está mirando, voy a comprar, no sé qué, voy a ver, está mirando. Es que me miran en todos lados y dice, Verónica, pues no haberte dedicado a esto. Ahora ya sí, ahora ya lo llevo bien. Es más, lo disfruto, me encanta que la gente me pare, me encanta charlar con la gente, me encanta. Cuéntame de esa canción con Celia Cruz, tan especial. Oh, pues mira, me llamaron para hacer este homenaje a Celia Cruz y yo decía, pero bueno, ¿cómo? Claro, Celia ya había fallecido. Hicimos un montaje del vídeo que verdaderamente parecía que estaba con ella, ¿no? O sea, yo soy una miradora de Celia Cruz de toda mi vida, porque aparte la recuerdo entonces cuando Lola Flores vivía, que se hacían el dongo, le dio al borondongo, borondongo, le dio al Bernabé. Bernabé le dio muchila a Camero, muchila a Camero. Y entonces pues tengo muchos recuerdos, es Quimbarra, 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 por ejemplo, que es una de las canciones que en mi casa suena muchísimo y encima mi niño con dos años ahora no para de cantar esta canción. Qué belleza. Es como papá, Quimbarra, y yo Quimbarra, 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 así todo el día, ¿no? Y tengo un recuerdo muy bonito porque para mí es una de las grandes, ¿no? O sea, como en España fue Lola Flores, Celia Cruz para Latinoamérica, ¿no? O sea, en el mundo entero, o sea, eso fue ese temperamento, esa gracia, esa naturalidad, ¿no? Que tienen esos genios cuando nacen. Lo que me tocó vivir será la música de fondo de lo mucho que viví. Yo te he visto, mi viejo son. Ahora sí hay una colaboración que creo que ha sido una de las más especiales en tu vida. A lo mejor no lo dices por humildad, pero yo sí lo voy a comentar. Y es que tu hijo con tan solo dos años ya es un prodigio definitivamente. Porque canta, ayer me estabas comentando que canta, toca, baila. Es más, lo está haciendo más adelantado que tú porque tú comenzaste a los cinco años. Cuatro o cinco años, que es lo normal cuando uno empieza a desarrollar el oído y cuando empieza a darse cuenta un poquito de las cosas. ¿Y lo grabaste? Sí. Es que está en un disco, me estás diciendo. Sí, estamos preparando un disco que saldrá enero, así, en febrero, en España. Y el último tema con el que cierra el disco es con mi niño Manuel, ¿no? Y aparte, ya no se ha muere de padre porque yo es que alocino porque es que canta muy bien, cada día me sorprende más, baila muy bien, imita a todos. Le he tenido que comprar una guitarra, un cajón flamenco, afina a la perfección. Está todo el día, papá canta y va a la guardería. Digo, ¿qué has hecho a la guardería, Manuel? Y dice, cantar. Y yo, siempre está cantando Manuel. Oye, ¿podemos tener en primicia un pedacito de eso que vamos a escuchar junto a Manuel en tu próxima producción? Claro. A ver. Una estrella chiquetita que le traigo a mi Manuel. Melodía susurrada. Y bueno, ya nos declaramos, Gabi y yo, pitingueras, que son como se llaman, ¿verdad? Se denominan a las fans de este gran cantante pitingo. Y yo les tengo a un cantante guapo con una voz de oro, una mirada de esas que te adormecen. Y por supuesto adormeció aquí mi querida Gabi Acuña que le hizo a él la entrevista. Estamos hablando de Pablo Alborán desde Las Vegas. No se lo pierdan. Señores, y aquí estamos con alguien que tanto nos ha dado, pero tanto, 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 pues que el público lo quiere, lo adora, lo respeta. Él es Pablo Alborán. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Pablo. Qué chévere que estés aquí celebrando junto a nosotros todos estos éxitos en tan cortito tiempo, ¿no? Poco tiempo, sí. Pero, wow, eres un fenómeno. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. La verdad que contento. Ahora bien, Pablo, comenzaste como un fenómeno en las redes sociales, en YouTube específicamente. ¿Todavía sigues usando YouTube? Sí, porque además yo creo que, bueno, somos conscientes ya de que Internet es fundamental para cualquier carrera, pero para mí Internet es cierto. Cuando saqué, yo empecé a preparar el primer disco, veía que no había todavía una disquera que se implicara al 100%, decían que sí, luego que no, luego que sí, no tenían clara la fecha de salida del disco. Y entonces un día dije, mira, dejadme a mí que saque los vídeos en YouTube y veamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, la sorpresa fue que se disparó todo. O sea, de pronto los conciertos se agotaban nada más que con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con YouTube. Claro, ¿cómo te diste cuenta? Oye, tú entrabas en YouTube y veías... Claro, yo veía que los números subían. Y veía que los conciertos primero eran de 50, luego de 100, luego de 1.000, luego de 3.000, luego de 4.000, 5.000 y ya era todo como que iba encrechendo. Y cuando subí, cuando sacamos ya el primer disco, ya fue la explosión porque ya había un... Un background, ya la gente te estaba conociendo. Un background y un cúmulo de gente que ya no conocía. Entonces, también es cierto que el equipo, cuando una vez entró la disquera, supo muy bien entender al público, ¿no? Y es un público joven, contemporáneo, que a la vez tienen... Es un público también adulto. O sea, que es curioso ver el público tan variado. Tienes un mix ahí interesante. ¿Quién es el referente para tus comienzos? ¡Guau! Pues tengo varios, ¿eh? Musicalmente me gusta desde el jazz hasta la gusanova pasando por el rock, el pop. O sea, John Mayer, por ejemplo, para mí es un referente en el que me miro bastante porque creo que es un artista que es un musicazo y luego, aparte, una voz súper peculiar, ¿no? Y luego, pues yo qué sé, desde el flamenco, Paco Lucia, Vicente Amigo, luego pasando por Pat Meceni, luego pasando por George Benson, pasando por... En fin, ahí de todo. Y esa clave que tuviste tú para seducir a América, ¿ah? Porque, bueno, tu caso es Alejandro Sanz y después creo que llegó Pablo Alborán. Bueno, bueno, no sé, la... Estamos a grandes distancias, pero... Pero ahí vamos. Bueno, el camino es largo y tengo muchas ganas de que la carrera se alargue, de poder vivir dignamente la música y, lógicamente, de estar aquí en América, que es una maravilla, ¿no? Me reciben con mucho cariño. Sí, aquí te queremos muchísimo. Y siempre me he preguntado, porque evidentemente ustedes tienen esas musas o esas personas con las que se inspiraron, ¿no? Yo quisiera saber de Pablo cuál es su cantante, que es la música, la canción que puede escuchar en la radio, cuando está triste, cuando está contento. Pues mira, desde Ennio Morricone, pasando por John Barry, pasando por Pat Meceni, pasando por Coldplay. Bueno, un especial dedicado no solamente a Álida, sino también a todo nuestro público español que nos sigue. Que somos muchos, somos muchos fuera de nuestro país, por todo Estados Unidos, por toda Latinoamérica. Así que esperamos desde acá, desde Show Business, que lo hayan disfrutado. Como tienen que disfrutar, ¿verdad? La última actuación que tenemos para cerrar el programa de hoy, que es el gran Pitingo. Sí, ya con Pitingo nos despedimos, nos vamos hasta el día de mañana, que ya saben, aquí los vamos a estar esperando en su casita llamada Show Business Extra, que es entretenimiento total. ¡Gracias! 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 35 uncodimos, dandoated xompas, un roīdotiño total. ¡Gracias! ¡Sol! Pedazo de mi vida Narraba esta canción De donde me conocí Qué extraño pensé yo Qué estilo aquel Qué suerte Pude reconocerlas Running my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly With his song Telling my whole life With his words Killing me softly With his song Atrás Quedan temores Quedan temores Solo la soledad De donde me conocí De donde me conocí Qué extraño pensé yo Qué estilo aquel Qué suerte Pude reconocerlas Pude reconocerlas Forming my pain with his fingers Música Sinking my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life With his words It's killing me something With his song Pedazo de mi vida Narraba esta canción De donde me conoce Que extraño pensé yo Que estilo aquel que suerte Pude reconocerla Swimming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly Killing me softly with his words 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 Gracias.